Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Tenimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Hojas, fines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!